¿Qué es la medicina alternativa? Está triste, está cabizbajo. Si antes le gustaba ir a la playa, ir al club y ya, no, papá, vamos a tal lado. No, que tu mamá está enferma, que cómo la voy a dejar. Esas son las frases que nos da a notar que esa persona necesita un apoyo. Tú no puedes porque trabajas mucho, muy bien, entonces paga a alguien que lo haga y que le dé un poco de descanso a esa persona que porque vive ahí, que porque está ahí, tiene que encargarse. Es bueno que la apoyemos. O sea, lo mejor que podemos hacer es que sea un cuidador vigilante de un cuidador que está haciendo las atenciones. Eso es lo mejor. Eso es, digamos, eso es lo más saludable. Si tenemos una persona enferma, lo más saludable es que tenga un cuidador exclusivo para hacer el trabajo más complicado y que la persona, que es el cuidador emocional, se quede ahí supervisando. Se contamina menos. Y cuando hablo de contaminarse no es de la enfermedad ni la suciedad. No, se contamina emocionalmente. ¿Por qué? Y eso hay que tenerlo en claro. Se marchita emocionalmente igual que el enfermo. Ahí es un estrés postraumático. El estrés postraumático, señora, se comenzó a notar cuando los veteranos de guerra en Vietnam venían partidos emocionalmente porque veían a sus amigos reventados, literalmente. Y yo te digo, Daniel, que una vez que sucede lo que tiene que suceder, se genera un vacío, un vacío. Porque se mimetizaron tanto que la identidad es... Y se mimetizaron, así es. Entonces, finalmente, ese hoyo al cual has caído y de repente es muy difícil de salir. Acuérdate cuando hablamos de los duelos. El duelo se da cuando yo sin él no soy o yo sin ella no soy. Entonces, el enfermo, si está muy enfermo, en algún momento se va a ir. Hay que prevenir emocionalmente ese cuidador porque me va a hacer una depresión terriblemente mal que vamos a necesitar asistirlo muy duro. Si trabajamos preventivamente, lo van a manejar mejor. Eso es ideal porque esto se previene. ¿Y cómo es la manera de prevenirlo? Solicitando ayuda, consulta. Que nos dé alguien, que puede ser como es un psicólogo, un psicoterapeuta, herramientas para poder manejar estas situaciones de estrés y compartirlas de repente con deporte, con un hobby, con una actividad. O por lo menos tener en claro que estas actividades sí son mías y no soy 100% cuidador. Yo también tengo mi vida. Así es. Y tener en claro qué enfermedad es, por favor. Porque cómo voy a, como familia, ver es qué enfermedad voy a tener para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer como cuidador. Acá les hablo a los cuidadores. Y saber qué va a venir. Y hablarlo. Así por eso, esto le hablo a los cuidadores. Hablen lo que sienten. Hablen lo que no quieren hacer y hablen lo que necesitan hacer. Porque ustedes, después del enfermo, son los que se van a enfermar. Tarde o temprano. O sea, ese reloj de arena ya se volteó. Entonces, es bueno que hablen y se quejen y digan, ¿sabes qué, Ernesto? Mejor quédate con mamá porque yo no me siento bien este fin de semana. Uy, ese es un ejercicio de sanidad muy hermoso. No es egoísmo. Ver por ti es sanidad. Ver solo por ti, que no te importa el resto, eso es egoísmo. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Gracias, amigos, a ustedes. El síndrome del cuidador existe. Es real. Y es una entidad de salud que tiene algunas herramientas para salir victorioso de esta labor tan noble que uno está haciendo como parte de la familia o como parte de una carrera o profesión. Muchas gracias, amigos. Esto nos vamos a seguir con más de nuestro programa. Enseguida, no se vayan.